¡Suscríbete al canal! 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 amigo le regalamos una tuba una que salga y que salga vamos a sacarlo vamos a ver vamos a ver cabecita ya viene ya viene por el varela rufino flores santiago por acá dice mi compa varela por ahí hay un tema que usted le gusta la tuba le pega a la tuba al sabor al instrumento que se preste esos chingados pues te trago aquí al varela para comprometerlo como ves wey la neta que vamos a poner aquí manos a la obra en este pedo ya estás mi rey vámonos vámonos porque hay que seguir visitando la banda a huevo a huevo por cierto por aquí hay tristemente te puedo decir que también aquí un problema está el terreno lo voy a decir abiertamente no pasa nada yo sé cuál 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 aquí 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 hay un terreno que se creía que era del municipio que es donde está un pozo queda garantito metido mira ahí está la barraja y todo eso parte de izquierdo izquierdo sí ahí está un pozo de aquí del municipio entonces ahora aparece un dueño que nunca existió no ahora la parte es que muchos de los terrenos del municipio han sido vendidos y se tienen que recuperar y los presidentes que hayan tomado las cosas que la regresen wey de buena fe dijeron compa regresa las por las buenas y hacemos como que no pasa nada así es pero si la neta quieres llegar a un tema legal pues le vamos a entrar también porque esto es del pueblo y para el pueblo wey cómo vas a andar chingándole al pueblo lo que es suyo y entonces ahí es bien importante ese terreno porque ahí se puede hacer un tema de mejoría en el tema del agua potable no hola ya ligue wey ya ligue sí hola ahí viene su próximo patrón es así como llegamos al final de este programa de rolando con el revolver y hoy 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 les digo a todos ustedes cuídense mucho pásenla bien nos vemos en la próxima rolando con el revolver esto fue lo mejor y gracias a mvm digital por la elaboración de este vídeo nos vemos en la próxima